Bien, conversamos con José Eduardo Leiva, bueno, se luchó, pero bueno, más allá del partido le veo la cara inflamada. Sí, creo que bueno, me llevé un golpe fuerte ahí al principio, pese a que andaba la máscara, igual me rompieron las cejas y ahorita, bueno, seguro tienen que coserme, pero había que jugar, había que dar lo máximo y bueno, puntuamos, queríamos ganar y necesitábamos ganar, pero nos vamos satisfechos porque sacamos un puntón así. Un partido duro, durísimo, pero que al final se saca y que Grecia ya cae derrotado ante Santos. Bueno, eso no lo sabía, es importante igual, pero siento que nosotros pudimos haber ganado, necesitábamos ganar para estar más tranquilos, pero luchamos, jugamos ante un equipo muy difícil y bueno, creo que es importante el punto aún así.